Gente, en este vídeo vamos a hablar de la advertencia de Paris Saint Germain al Barcelona por Neymar El mensaje que ha dejado el brasileño tras perder en la Champions contra el City Lo último del futuro de Leo Messi Y como Bartomeu ha quedado contra las cuerdas tras la auditoría de la puerta en el Barça ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones Vamos sin más dirección chicos, a analizar la primera noticia Y vamos a hablar de la advertencia del Paris Saint Germain al Barça por Neymar El PSG se encuentra convulso después de haber sido eliminado de las semifinales de la Champions por el Manchester City Y más aún tras permanecer aún tras el Lille, equipo que se mantiene en el primer puesto de la Ligue 1 A sólo dos jornadas para que concluya el campeonato Por lo que en el club parisino han empezado los nervios Conscientes de que a sus dos grandes estrellas, Neymar y Mbappé Sólo les resta un año de contrato y que ambos jugadores están considerando buscar otros aires este verano Y más pese a que Neymar había iniciado las conversaciones con los directivos del club Para ampliar su vinculación hasta junio de 2026 El Paris Saint Germain ha querido marcar territorio De acuerdo a lo que ha adelantado Cataluña Radio Los dirigentes del club francés les habrían enviado un mensaje a los directivos del Camp Nou Para que deje tranquilo a Neymar El delantero brasileño que meses atrás aseguró que la próxima temporada la jugaría con Lionel Messi Sigue dispuesto a cumplir su deseo Sin embargo, si entonces parecía que lo haría con la pulga en el Parque de los Príncipes Ahora parece ser que podría terminar haciéndolo Pero de regreso con los azulgrana El Barça contempla la opción de verlo vestido con la camiseta de los culés Y supuestamente habría empezado a moverse para ello Sabiendo el riesgo que corre de verse forzado a negociar Para fichar a Neymar La fuerza negociadora con solo un año de contrato la tienen tanto el crack brasileño como el Barça Nasser Al-Khelaifi, el presidente de la escuadra francesa Ha querido marcar territorio advirtiéndoles personalmente que no fichen a su delantero Sin embargo, parece ser que el dueño y máximo directivo del PSG Debe haberse olvidado que meses atrás Antes del doble enfrentamiento entre los franceses y los blaugranas Correspondiente a los octavos de final de la Champions League Fue su club quien no paró de bombardear a Messi para que firmara por el PSG Su director deportivo Leonardo confesó abiertamente que el PSG estará en la mesa de negociación por Messi Mientras que varios jugadores como los argentinos Paredes o Di María Se atrevían a pronosticar que la estrella del Camp Nou jugaría con ellos a partir del próximo verano No obstante, ninguno de los clubes ha confirmado dicha información hasta el momento Por tanto, el PSG que pide al Barça que deje tranquilo a Neymar Pero solo estuvo bombardeando a Leo Messi con mensajes de jugadores, de directivos, etc. Curioso por tanto el comportamiento del PSG con Neymar Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Seguimos hablando de Neymar y vamos a ver ahora el mensaje del brasileño tras la eliminación en Europa Y es que Neymar decidió pronunciarse por fin después de la dolorosa eliminación del PSG de la Champions League El conjunto francés cayó el martes pasado contra el Manchester City en las semifinales Tras perder 2-0 en la vuelta Después del 1-2 de la ida, los parisinos quedaron fuera de Europa Y de una final con la que todos los aficionados y los futbolistas soñaban Tras un golpe así de duro, el crack de Sao Paulo se ha tomado varios días para reflexionar antes de hablar El 10 no salió para dar la cara en los medios de comunicación tras el choque Y ha preferido hacerlo ahora en su propia cuenta de Instagram El paulista ha usado esta red social para dirigirse a todos sus aficionados y a sus propios compañeros Lamentando la derrota pero valorando el esfuerzo de todos ellos Dijo lo siguiente Sentimientos difíciles de escribir Todavía muy triste con la derrota Pero orgulloso de la entrega de todo el equipo Hicimos nuestro mejor esfuerzo Comenzó el brasileño que quiso dejar claro Que agradece el esfuerzo de todos sus compañeros Durante la eliminatoria contra City Y durante la propia campaña en Champions No hay que olvidar que los de Mauricio Pochettino Se han quedado a solo un paso de su segunda final consecutiva Neymar reconoció que esta eliminación será otro aprendizaje más En su camino para mejorar Y que solo tiene palabras de agradecimiento hacia todo el mundo Desafortunadamente lo mejor de nosotros no fue suficiente Pero es un aprendizaje para evolucionar Y agachar la cabeza Solo para orar y agradecer Independientemente de las circunstancias Reflexionó el media punta brasileño Estas palabras del jugador del PSG no aclaran que pasará con él este verano Ya que no se ha mojado sobre su futuro El atacante tiene que renovar con los franceses Ya que su contrato termina en 2022 En caso de no hacerlo es probable que se marche Y ahí es donde entra el Barça Como hemos comentado anteriormente Que está interesado en juntarle con Messi Del futuro del argentino Podría depender el de Ney Ya que quiere jugar junto a él Por tanto chicos Este es el mensaje de Neymar Tras la eliminación Vamos a hablar ahora chicos De unas curiosas declaraciones Sobre el futuro de Leo Messi Valentí Guardiola Padre de Pep Atendió a Radio Villa Trinidad Y admitió que en su opinión Al técnico catalán No le desagradaría contar con Leo Messi En las filas del Manchester City La próxima temporada Comentó lo siguiente Yo creo que a Pep No le desagradaría tenerlo en este City Mi hijo es un poco justito de palabras conmigo Pero Pep a Messi siempre lo ha tenido Lo más arriba Eso sí Valentí dejó claro Que el respeto del entrenador Citizen Por el club azulgrana Dificultaría la operación Y agregó lo siguiente Messi está en el Barcelona Y Giuseppe Que lleva en el corazón al Barça Nunca quisiera hacerle daño Al club Llevándose al jugador No hay ningún club en el mundo Que no lo quiera tener en su plantilla Yo he visto a Messi jugar Con 12 o 13 años Y quedé maravillado Ya era un fuera de serie con esos años Hay pocos jugadores como él Concluyó el padre de Guardiola Que por tanto Ha confesado que no le desagradaría a su hijo Tenerlo bajo sus órdenes en el Manchester City Vamos a acabar hablando chicos De la auditoría que ha habido en Can Barça Que ha dejado a Bartomeu contra las cuerdas La presidencia de Bartomeu Va camino de ser recordada Como una de las más infames en lo económico La auditoría que fue ordenada a realizar por la porta Está sacando los trapos sucios de su predecesor Bartomeu acabó dimitiendo Acosado en los mil frentes abiertos Con los que tenía que lidiar Y ahora la porta A través de una auditoría de cuentas Está arrojando luz A la situación económica del club azulgrana Según gol Están saliendo a la luz No pocos contratos firmados Por cantidades próximas A 200.000 euros ¿Y cuál es el problema? Que cuantías superiores Están obligadas a pasar controles internos De ese modo Bartomeu logró firmar contratos Sin que nadie en el club Pudiera intervenir Pero pudo haber incurrido En una ilegalidad En forma de duplicidad contractual Es decir Firmar dos o más contratos Con el mismo cliente Por el mismo trabajo Con el único fin de evitar Superar ese límite De los 200.000 euros Lo más sorprendente O quizá no Es que muchos de esos contratos Estén directamente relacionados Con el denominado Barçagate El contrato con I3 Ventures Habría sido fraccionado Para no superar Esos 200.000 euros Esos contratos que rozaban Los 200.000 euros Se encontraban emparentados Principalmente con los acuerdos Del SPA y Barça La gran reforma Que se va a llevar a cabo En torno al Camp Nou Aunque también Había otros En las áreas de presidencia Social Y servicios jurídicos Estos contratos Tienen en común Con los del Barçagate Esas cantidades Ya que se fraccionaron Los 3 millones de euros En contratos Con cifras cercanas A los 200.000 Tal y como desveló La auditoría de PWVC Por tanto chicos Vamos a ver Que consecuencias Tiene esto Pero Laporta Ha descubrido Contratos bastante Opacos Bastante oscuros De Bartomeu Al frente del Barcelona Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Y que por favor No os la dejéis En los comentarios Justo debajo De este vídeo Nada más por el momento Como siempre Animaros a que os suscribáis Al canal Para seguir viendo Todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos Este vídeo Más que interesante Para que sigáis Disfrutando De todas las noticias Del fútbol Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!